Porque los madrileños que habéis llegado a ser campeones de España, de Europa o del mundo y los que habéis tenido el honor de formar parte de nuestra selección nacional en distintas disciplinas merecéis el homenaje que la Comunidad de Madrid os da en nombre de todos los madrileños. Tendréis que seguir entrenando, sacrificándoos duramente porque es muy difícil compaginar el deporte de competición con los estudios, con la familia, con el ocio pero yo estoy convencida de que lo conseguiréis. Y si no, que se lo digan a los presentadores que tenemos en este acto. A Almudena Cid y a Chema Martínez, a quienes quiero dar las gracias por haber colaborado con esta gala por el cariño que siempre demuestran hacia todo lo que hacemos en la Comunidad de Madrid para fomentar el deporte y para homenajear a nuestros deportistas. Quiero que sepáis que para la Comunidad de Madrid, para mí, a título personal pero como presidenta en representación de todos los madrileños es un honor y una inmensa satisfacción daros este homenaje en este pabellón del canal de Isabel II a cuyo gerente y presidente quiero agradecer que nos lo hayan cedido generosamente y poderos entregar los diplomas que os habéis ganado con vuestro esfuerzo porque con ello lo que queremos es agradeceros el ejemplo que nos dais a todos reconocer vuestro talento recordaros que podéis contar con el gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir adelante porque os vamos a apoyar siempre en vuestro camino difícil, es verdad pero hace falta seguir ese camino hacia éxitos todavía mayores muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.